Será mejor que no continúes. Elimíname ya, ¿qué esperas? Me gusta ver sufrir a mis víctimas, así que voy a seguir golpeándote. ¿Es un ser sin corazón? Sí, yo creo que es que tiene menos corazón que Víceps. No sé yo. Sí, sí, Víceps al menos está... ...ayudando. Bueno, sí. Ese sicario, la verdad es que me da miedo. ¿A Kir no? Yo creo que a todo el mundo le da miedo. ¡Mierda! Shadu le queda, bueno, no sé cuánto le queda, va por 10% creo. ¡Aún tengo 2%, necesito llegar al 100! Pues no le queda, no. Vale, Mina, yo creo que ante el Giavil Saita y Shadu la va a cagar, ¿verdad tú? Que no, que hay que confiar en Shadu, ya está. Vale, vale. Intentaré cargarlo tan, lo más rápido que pueda. 10, 23, 45, 70, 100. No sé si te interesa, es que no veo más ahora. ¡Hate! Ya estoy bien, deja en paz a Vincifer. Y ahora te derrotaré por mi universo. Yo también pelearé con el mío. Eres bastante fuerte, tú también. Aunque no eres rival para mí. Gracias. Una pregunta, si tú ganaras, ¿qué deseo pedirías? De vivir a mis padres. Los mató Demigra. ¿De Migra? ¿Qué? Guau, eh, no teníamos ni idea, ¿verdad? No, por eso me he flipado tanto. ¿De Migra? ¿Mató a mis padres de ese tipo? Sí. Bueno, flashback. Un día llevo a visitar a mis padres. Pero de repente... ¿Qué has hecho, maldito? Perdí contra Demigra. Era demasiado fuerte. Estaba muy mal por la muerte de mis padres. Pero me salvaron. No lo vas a tocar, viejo. ¿Qué fue? Fíjate, clavar. Vaya. Yo también peleé contra él. Pero yo le vi en sí. ¿Ah, sí? Sí. No, no dejaste sorprenderme. Te he estado viendo por... Te he estado viendo todo este tiempo en el torneo, peleando contra esos guerreros. Pues estaba desmeditando. Te podía ver. Bueno, creo que ya deberíamos de pelear. Sí. ¡Paras a hablar! ¿Cuántos minutos quedan, Lord Ewan? Tres minutos. Tres minutos para salvar el mundo. En tres minutos tiene seado que poder vencer a Hit. Pero si se queda en un guerrero... Ah, no. O sea, en plan, si quedase Bill Seifer y seado ganaríamos nosotros. A no ser que cuando menos no lo esperamos, Hit elimine a Bill Seifer y tenga que ser un desempate, ¿no? Creo. Eso es. Es que si quedaría Hit y seado, pues tendrían que hacer un desempate, ¿no? Porque son de un universo diferente cada uno y hay dos. ¿Uno de cada uno? Por eso. Sería un desempate, yo creo. Yo lo sé. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bill. No me llames Bill. Bill. Así me llamaba mi madre. Ven aquí, me vas a ayudar. Te daré un poco de energía. No te voy a agradecer, pero vamos a pelear. ¿Pero no decían que era energía por luchado y por universo? A ver, los que están eliminados solo pueden dar energía una vez, pero en el tatami entre ellos sí se pueden dar. Bien. Allá vamos. ¡Oh, Dios! ¿Cómo? Ni siquiera se ha movido. Esto va mal. Bueno, a ver, acaba de empezar el combate. Tampoco hay que tirar la toalla ya. ¡Que quedan dos minutos! Yo sigo confiando en Shad. Bueno, al menos queda todo el de Binser, ¿no? También. Si es que no he eliminado el Shad en esos dos minutos, pues tal vez tenemos, ¿no? Sí. Shadu. ¿Qué? Odio decir esto, pero tendremos que trabajar en equipo. Ya lo sé. Chicos, vamos a intentar animar a Shadu de alguna forma. ¿Dios? Sí, Amy. Por favor, ¿puede ayudarnos? Claro. ¿A qué? Queremos animar a Shadu. Sí. Vamos a comunícanos con él, puedo hacerlo. Shadu. Ya puedes. Shadu. Mimi. Sí. Queremos hacer algo. Queremos tratear niños todos. ¿Sí? Tú puedes, Shadu. Tú puedes, papá. Tú puedes, papi. Tú puedes, yo, Shadu. Tú puedes, vamos. Mimi. 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 Tú puedes, Shadu. Hola. Tú puedes, Shadu. Tú puedes, Shadu. Tú puedes, Patricio. Mimi, Mimi. Mimi, Mimi, Mimi. Tú puedes, Shadu. Tú puedes, papá. Tú puedes, papá. Tú puedes, tío Shadu. Tú puedes, Shadu. Tú puedes, mi hermano. Tú puedes, papi. Me dice, poni. Tú puedes, papá. Tú puedes, tío Shadu. Tú puedes, Shadu. Tú puedes, Shadu. Tú puedes, papá. Vamos, Shadu. Vamos, papá. Tú puedes. Vamos, tío Shadu. Vamos, cariño. Vamos, Shadu. Gracias a todos. Bien. Y ahora... Y a mí no me animas nada. Vamos, mi Shadu. Venga, tú puedes. Venga. Quiero que vamos a poner otra vez la durma llena. ¿Para qué? Eso es bonito. Pero... Pero no. Si vas a trazar una otra vez, guarjo. No pasa nada. Pero... Yo hago mis normas. Si me contradices, te eliminaré. Vale, vale, vale. No le contradigo. No le digo. O sea, me cae bien. Ay, espera. Que no... Nosotros no me animas. Vamos, Shadu. Tú puedes. Vamos, papá. Vamos, papá. Gracias. Cuento con el apoyo de todos. Otra vez no. ¡Sí! ¡Necesitaba esto! ¿No es peligroso? No, no es peligroso. Y ahora se tiene que transformar en el infinito por ciento.